Para agregar algo que es importante, es acá importante, ¿a quién ganó ahora Corinthians en la Copa de Brasil? América. ¿Y cómo ganó? Por penales. ¿Tú sabes qué puesto está América Minero? Claro. ¿Tú sabes? Último. El colero de fútbol brasileño, última posición está América Minero. Antes de hoyas, ¿no? Entonces, claro. No, está ahí el colero, acá está. Totalmente de acuerdo. Hola. Totalmente de acuerdo. América Minero, colero de fútbol brasileño con nueve puntos. El fútbol brasileño, a cada año que se pasa, va a aumentar cada vez más a distancia dos países vizinhos. Antes del juego de Corinthians contra los peruanos, algunos jornalistas del Perú acreditaban que era posible o universitario eliminar o Coringão, se apegaban a nuestra mala fase y también se baseaban en nuestra última partida contra el América, que es la lanterna del campeonato brasileño. Pero la realidad es que el América Minero, la lanterna del Brasileirón, metió 5 a 1 en el Colo Colo, que es el actual campeón chileno. Yo asistí al juego, y fue bien equilibrado una hora, el América atacaba, y en la otra el Colo Colo se defendía. América podía haber hecho unos 10 fácil, fácil. La imprensa chilena fue revolta con el desempeño del Colo Colo. 5 a 1, 5 a 1 con el colista del fútbol brasileño, el último campeón del fútbol chileno. Eso se comió con los suplentes del Colo Colo. Solo 4 jugadores del América Minero habían jugado al menos el 25% de los minutos de la temporada. Le toca un rival bastante flojo en Copa Sudamericana, porque es el colista del Brasileirón, que juega con suplentes, porque el detalle de los suplentes es fundamental. Y no solo queda eliminado, sino que termina goleado, goleado. Porque este no era el Flamengo, este no era Palmeiras, este no era Corinthians, este no era Cruzeiro, este no era el Paranaense. Este es el América. Yo no sé en qué mente tan ingenua pensaba que el fútbol brasileño, por enfrentar a un colista, le iba a meter 5. Eso es no entender lo que es la liga de Brasil. Y enfrentarte a un equipo de verdades que te puede hacer pasar. O sea, si Colo Colo pasaba en esta llave, Bragantino lo agarraba. Entonces, y no el Cruzeiro de Ronaldo hace 30 años, sino que el América Mineiro, ¿de quién? De Mateusinho, un cabro que el próximo año va a estar jugando FIFA en su casa. De Pedriño. Entonces... ¿Qué culpa tiene Mateusinho? Bueno, Rodriguiño. ¿Qué culpa tiene Mateusinho? Mateusinho te hace así. Rodriguiño. El que quedan, el que quedan. Viene para atrás y te le empujan. Pero uno ve los equipos que ha enfrentado Colo Colo, la bola católica en su historia. No sé, los equipos brasileños. No sé, se viene a la cabeza desde que Ronaldinho, Marcelino Carioca, Bebeto, Romario y en los 60 pelés. Entonces ahora viene, técnicamente, y esto no es por ningunear a un equipo brasileño, porque uno dice, ¿con qué cara un equipo chileno puede ningunear a otro? Ni siquiera un brasileño, hasta un venezolano. Pero son forma y forma. Jugar con cinco atrás. ¿Físicamente los equipos chilenos están a la altura de un brasileño? No. Ayer no. Estuvieron a la altura del colista el brasileño. Es el último campeón del fútbol chileno. Perder contra el colista del brasileirado. Y no solamente eso, sino que un equipo totalmente alternativo. Y el sábado antes con Interna había jugado con un equipo estelar. Solo tres de ese equipo. Y la declaración del técnico era que lo prioritario era ese partido de Copa y salvarse en el campeonato del brasileño. Y es eso ahí, rapaziada. A imprensa vizinha está sorpresa por la victoria del América en encima del Colo Colo. Pero la verdad es que para quien acompaña el fútbol brasileño, tal vez el placar ha sido elástico. Pero la victoria en sí no. El América, a pesar de estar en la lanterna del campeonato, es un equipo muy emocionado. Y para mí, tanto a Libertadores como a Sudamericana, tende a ficar en Brasil en los próximos años. Ainda más ahora con la llegada de los SAFs y la Liga. Y si llegamos hasta aquí, es nosotros y vamos Corinthians. Gracias.